¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Yidhanyo dhī, yabhāṁ dasu dhī, ayudhanibhya, yodhesvā, ayumvā'i, yendomvā'i, asimhyaphyā, jīyamnyā'i, yidhina gudhī, tajīyamnyā, yomvā'i, yawmā'i, yawlujādhau, tukhā khadhe, choghyanyayve, sādhī, ammā'i, yenibhāntu, ayumyā'i, sādhī, ammā'i, yawjādhau, yawjādhau, tukhā khadhe, yawā'i, yawāntu, buchhammadrī, chabāzidhā, asimhyaphyā, yawāṁ dasu dhī, ammā'a, yawāthutā, asimhyaphyā, yawāntu, ayumvā'i, yawāntu, ayumvā'i, asimhyaphyā, yawāntu, ayumvājī, ammā'atu, ayumvā'i, Gracias. 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 La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 amigos de la hija de la hija de la hija y cosas gente están Dada la hija de la hija la hija de la hija de la hija la hija Es decir que Los otros días que los espacios se han quedado sin el suelo. Cuando les eso dijo, dicen, pues papá, no se ha olvidado. Yo no tengo nada, pero si tiene que ir, no se me haría. No, no se ha olvidado. No se ha olvidado, no se ha olvidado, no se ha olvidado. No se ha olvidado. No se ha olvidado, no se ha olvidado. ¡Suscríbete! Si, 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 si. La verdad no está bien, no está bien. Es decir, tu ahora está bien, por ejemplo, el hombre es un hombre que me está lleno. No está bien. No está bien. Pero, Si tú no estás sufrido. Mi hija es la vida de la vida, y con nosotros los humanos de ella, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Si, 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 si. No, 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 no. Porque nosotros nos ayudamos a nuestro espíritu de los que podemos ponerle en Cristo Queremos decirlo de los que es stracen. Figure no que no le ven en 감사 Vampinite Sot Ahora decir el espíritu de los que es posible ¡Ahí está! Pero es un gramado que sea diferente. Si nos viajamos, vamos a seguir. No, vivimos con el dinero. Es decir, no hay dinero que se sirviera. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahora, el día en día de hoy en día a día, yonema le voye de enjejepe miana ah, naikala jila le voye de dono jiji ne agono eri ma d'ajara, ah nah, eri ma ta o soré chabangala poena naikala jara, tutu zangham ya tuto ga, annao dan chanemme ho so ne ma weno ya huzeno d'waro tuto weno miya hule, papiya dha ne soye si aina rama pono, joniama aobo gaune poda yu pwa ro ye, leo no mbo pongo ¿Qué es lo que se dice? Si ellos quieren cargarlos, no lesBox, no los cargarlos. ¿Puedo decir? Si a nosotros, antes de que que nos acompañe, nos acompañe a nosotros y nos acompañe a nosotros. Nos acompañen a nosotros, como nosotros, nos acompañe a nosotros, en esta relación con nosotros. ¿Por qué nos acompañe? Porque nosotros nos acompañe a nosotros, porque nosotros nos acompañe a nosotros. No, 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 no. las mujeres se lotan de agua y bien pues ella le dirige estaban en lugar Pero con ella, por favor, yo no quiero hablar. Lo hablo de esa palabra. En realidad, alguien tiene que ser bien, el tiro es como un tiro, lo que no hay nada, porque me parece que no hay nada. Yo no puedo hacer nada. No, nadie me hagas. Tengo que preguntarme, yo tengo que preguntarle, porque yo tengo que preguntarle, yo soy que lo tengo que preguntarle. Yo soy que lo hago. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Nibam, ala, ti nibam alembirale miyami, biyoda alemiyami, ala. Reda yedwanyen naga, nibam, dege nibam zora ga, sudam nule yare, eya maho pahu. Khori yudhiyana diyama, wibadana diya, shubwalay do, wibadana nyanu yame. Eri, wibadana nya, asimye ne, nyanine, diedwanyen no, nibam no mayaw naima hu, abe liwa, naga, bae baare, 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 bae dhe, toto, neiba yao gila, bae baare, ee, mayaw dewe me, Eri neiba zore, chan dha, go, iman thare, dura gao mahe, khori yudhiyana diya, wibadana, apche ne, apche ne, apche go, miyayon shure, nyanine, yao shayame. Apche ifsye ko shure, wibadana nabanga ni bina, nyanine, niyan dha, nyanine, baangon shure, nyanine, siyonu nayine, pinaya, niyaubwaw na maana hu, mantenye, maanyena, 라naya, norma, gy processusua, saingey. Eri dura see a duhuya daun n eggshe, nemabane, yakou Refuk playеся phumwalik me, Bu reyana, muhla? Yaanay, mulga. Teba wa cha-dwa na shimei, khuna bu qua cha-dwa na shimei, buono hattawadha shimei, buono hattawadha siri, buono hattawadha seimei, La palabra de Dios es la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice? El hombre de las cosas que me hacía, hacía que mi padre se quedara en la casa. ¿Puedo decir? Si, entonces el hombre de los amigos se quedara tan bien, a veces se quedara con la vida y se quedara con la vida. Si, mi padre se quedara con la vida, no se quedara con la vida. No, no, no. 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 No, no. No, no.